Como parte del trabajo de producción que viene ejecutando la huracán desde su recinto Bluefields, se está trabajando en la reproducción de cerdos mejorados, esto con el fin de crear una granja porcina en la que estudiantes de veterinaria y otras carreras afines puedan afianzar sus conocimientos. Ante esto, en enero del corriente año 2022, se llevó a cabo la inseminación artificial porcina para el proceso de mejoramiento genético de suato de ganado menor en la granja de este campus. La inseminación fue realizada a una cerda reproductora primeriza de la línea Topics, característica Duroc. En el proceso se utilizó una dosis de dos pachas de 100 ml de semen garantizado y extraído de la granja del Mefka. Como resultado de este proceso de inseminación, la cerda logró parir nueve lechones, siendo esto de mucha satisfacción para las autoridades del campus universitario que han venido impulsando los procesos de producción para aportar tanto al aprendizaje y enseñanza de los estudiantes como al desarrollo económico de la región. Desde Huracán Recinto Bluefield nos sentimos muy alegres porque seguimos avanzando en nuestros procesos productivos. El día de hoy, pues, la cerda, que fue otorgada por el sistema de producción, consumo y comercio, ya parió, teniendo nueve cerditos, de los cuales ocho vivos y un muerto. De igual manera, tanto la cerda como el cerdo están en muy buenas condiciones. El cerdo macho ya está listo para la inseminación y que podamos tener también la venta del semen. Para nosotros nos orgullece decirle a toda la población, a la comunidad universitaria, que nuestros avances siguen siendo exitosos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.